Cuando Jesús estuvo en esta tierra Se encarnó y habitó entre nosotros Hecho semejante a nosotros Él les enseñaba a sus discípulos Una cosa es la predicación a la multitud Y otra era el tiempo con sus discípulos Y ellos se acostumbraron a escuchar su voz Por tres años Jesús hacía algo tremendo Y es que Él se Eso es historia Los maestros o los líderes religiosos Caminaban con sus discípulos Y ahí Él iba caminando enseñándoles Pero cuando Él se detenía y se sentaba Iba a decir lo más importante Y todos se sentaban para escucharlo Se acostumbraron a oír la voz del Espíritu de Dios Y digo por qué del Espíritu Porque la Biblia dice que Jesús enseñaba por el Espíritu Predicaba por el Espíritu Echaba demonios por el Espíritu Dice Mateo Sanaba a los enfermos por el Espíritu Dice Hechos 10 Él fue a la cruz mediante el Espíritu Dice en Hebreo Resucitó mediante el Espíritu Dice Romano Y me gusta que el ministerio de Jesús comienza En Lucas dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu Al desierto Llevados por el Espíritu Eso es lo que quiero que hoy reflexionemos En toda Iberoamérica Llevados por el sonido de su voz Aleluya Cuando una persona es llevada por el Espíritu Todo cambia Todo cambia Lean Hechos capítulo 2 Y verso 4 Y dice Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo Y ellos hablaban en otras lenguas Y hablaban las maravillas de Dios Yo conozco a alguien cuando está lleno del Espíritu No porque sea un buen predicador O porque le gusta, sepa orar Se le conoce porque su lenguaje Habla las maravillas de Dios No está hablando cosas negativas y fracasos Alguien lleno del Espíritu Habla las maravillas de Dios Cuenta las maravillas de Dios Aleluya Aleluya Alguien llevado por el Espíritu Es alguien que tiene un nuevo amigo Y lo sabe No es como que lo supone Lo sabe El apóstol Pedro y el apóstol Juan Cuando fueron llamados Porque quisieron aún llevarlos a la cárcel Pero el ángel les abrió la puerta y tenían temor de ellos Y los trajeron al concilio Y en el concilio ellos dijeron El Espíritu Santo Y nosotros somos testigos de Cristo El Espíritu Santo Ustedes lo crucificaron Pero el Espíritu Santo y nosotros somos testigos de Cristo Aleluya Aleluya Hay un amigo Ellos saben que no es alguien lejano Es alguien que camina a tu lado todo el tiempo Aleluya Entonces las iglesias tenían paz por todas partes Por toda Judea Por toda Judea, Galilea, Samaria Y eran edificadas Andando en el temor del Señor Y se acrecentaban Fortalecidas por el Espíritu Santo Allí tenemos que llegar Ese es el punto donde la iglesia tiene que llegar Porque hemos abrazado el método del mundo La forma en que el mundo hace prosperar sus negocios Sus sistemas piramidales y otros sistemas Y la iglesia ha abrazado a lo mismo Y ahora quiere crecer como crece un negocio Como crece una empresa Como franquicias O sea queremos convertir la iglesia como el mundo Pero la iglesia primitiva que oyó la voz del Espíritu Ellos crecían por el Espíritu Santo No por una estrategia Aleluya Y eso ha sido este avivamiento Cuando acabamos las estrategias Y la gloria de Dios nos visitó La iglesia creció y se multiplicó Y se extendió por toda la nación Aleluya Un avivamiento en una iglesia Es una iglesia que crece no por estrategia Sino crecida, crece por el Espíritu del Señor Tenemos que volver a la forma antigua Estos discípulos se sentaban y escuchaban a Jesús Acostumbraron su oído a voz a oír la voz del Señor Cuando Jesús se fue les dijo les dejo otro igual Igual no menor No, no, la palabra es ayos no heteros No uso, no uso heteros dijo ayos Que es otro igual en gloria, poder y majestad Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Ustedes me han oído discípulos se los dijo a ellos Pero yo voy a enviar a otro en gloria, poder y majestad Él ahora los guiará Y ustedes oirán su voz y los seguirán Aleluya Y yo les digo que este es el tiempo de volver al tiempo antiguo Dejar de pensar en los métodos modernos Y que se están usando específicamente estrategias de crecimiento Es el tiempo de oír el foné del Espíritu Santo El sonido del Espíritu Santo Llevados por el viento del Espíritu Llevados por la voz del Espíritu Llevados por el sonido del Espíritu Y no por las voces de los hombres que son como hackers Que nos pueden confundir